¿Aló? Gaby, por favor, no me cuelgues, no me cuelgues, por favor. ¿Estás en el dormitorio? Sí. A ver, apaga la luz. Ya. ¿Está apagada? Sí. ¿Qué ves? Nada. Así es mi vida sin ti. Ay, qué tierno. A ver, vos apaga la luz. Ya está. ¿Qué ves? Nada. Eso es lo que siento por ti. Germán ha pasado un mes y no vuelves a casa. Oiga, ¿qué pasa? ¿Acaso no sientes lo mismo que yo? Si es hambre, sí, Gabriela. Sentimos lo mismo. Ahora, por favor, déjame comer. Hola, Sucre, querida la capital. Ha tenido que pasar muchos meses para volver. Para volver, pero ya volvemos en agosto 25, 26 y 27 de agosto en Sucre Capital. Sí, señor. Estamos ya en la gira despedida. Nos vamos a despedir de Sucre con esta obra que se llama Cuando deje de doler la parejita en conflicto por infidelidad. Puedes comprar tus entradas a partir del 1 de agosto. ¿Dónde? A través de el manual de la malaconducta.com. Sucre, querida, ahí te vamos con lo lindo que es volver a Sucre. Hermoso. Ahí nos vemos. Chao.